Esto es Fashion Revolution. La banda nació a mediados del 2005, la banda se llama Basura S.A., nace de que realmente se había hecho una especie de demo, un amigo lo escuchó y dijo que era una basura, no le iba a gustar a nadie, y de ahí se adoptó la idea de llamar a la banda Basura. Es mucho más sencillo, pero igual ahí ya habían rastros de lo que se quería hacer. Bueno, acá tenemos de la mano lo que fue el Rayo Terrible y Retratos, que nos enfocamos bastante en tener la presencia relacionada con casetos y cintas, que están todas las canciones. Ya el otro es el que no hemos tenido la oportunidad de lanzar, que es el disquete estéreo, que esperamos próximamente poder tener la oportunidad de hacer el lanzamiento oficial del álbum como tal. ¡Gracias! 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 Y así empieza el circulo. ¿Y ese es todo el tema? No más. Básico. Realizó. Exacto. Ya es empezar a implementarlo. Bueno, masterpiece con losanos kan. y nada, marica, ahí es. Esa es como la principal idea, ¿no? Ya les comparto más bien el tema completo y... ¿Cómo se llama el tema? Que nos gobiernen las putas. Nos gobiernen las putas. Aguanta, aguanta. Vas a sacarlo a ver. Sí, ahorita con calma le muestro la otra y ya el coro es más sencillo. ¿Cómo es el coro? Que nos gobiernen las putas Ya que sus hijos no fueron capaces Si antes no había espacio donde tocar, no había escenarios. Ahorita con esta pandemia, pues, menos va a haber y la pospandemia creo que va a ser peor, ¿no? Sí, esa vuelta va a estar complicada. Porque muchos de esos lugares que donde se solía tocar, bares y eso ya... Ya cerraron, marica. Sí, yo he visto varios que ya bailan, han cerrado uno que otro por ahí, se mantiene haciendo los streamings en vivo, pero es complicado, ¿no? Sí, movernos ya solo virtualmente, ya como que aburre. Y realmente parte de la esencia de ser una banda es tener público. Sí, marica, yo extraño muchísimo tocar. Tener público, subarla en el escenario, tocar sin que nos paguen, eso es sobre todo muy importante. Sí, pero ante todo disfrutar del parche. No, hace falta muchísimo montárselo en el escenario, marica. Yo sí lo extraño bastante. Ya no creo en la cigüeña, ya sé cómo nacen los niños. No le quedan a Cruz 10, ni tampoco a los bichos. Yo le creía nubes y luz, y también a los nubis. Y no veo por venir, solo un cielo lleno de chulos. ¿Para qué me preocupo por vivir? Si de todas formas voy a morir, en esta guerra que no es mi guerra. ¿Para qué me preocupo por vivir? ¿Para qué me preocupo por vivir? Si de todas formas voy a morir, en esta guerra que no es mi guerra. ¿Para qué me preocupo por vivir? Por vivir, 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 por vivir. ¿Para qué me preocupo por vivir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!